¿Cómo apoyará a las mujeres trabajadoras? Adelante. Bueno, pues primero que nada, nuestras mujeres tenemos que cuidarlas en materia de derechos humanos. Tenemos que asegurarnos que entren y salgan de su trabajo de manera segura. Por eso estableceremos, como ya lo hice como alcaldesa, la unidad especializada de atención a víctimas de la violencia. Y también, como gobernadora, instalaremos una fiscalía especializada de atención a víctimas de la violencia en cada cabecera municipal. Pero también apoyaremos la creación de empleo, porque hay muchas mujeres trabajadoras. Un fondo inicial de más de 500 millones de pesos para créditos y para capacitación. A nuestras mujeres también que trabajan en el campo, estaremos apoyándolos con otro fondo de igual manera. Y algo muy importante es que nuestras mujeres puedan tener la certeza de que sus hijos estén bien cuidados. Por eso, implementaremos el programa de estancias infantiles más grande del país para todas y cada una de ellas.